En el estado de Chihuahua, en el norte de México, a unos 300 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, hay una comunidad que se distingue por sus orígenes religiosos. Miles Romney es descendiente de mormones que se establecieron en esta área hace más de 125 años. Tenemos buena historia, aquí han salido muchos líderes de aquí de esta área por su trabajo y por su diligencia. Su bisabuelo encabezó el primer grupo de mormones que llegó al estado de Chihuahua. Los mismos mormones de los que proviene la familia del candidato presidencial Mitt Romney. De hecho, George, el padre de Mitt Romney y quien también fuera candidato presidencial en Estados Unidos, también nació en Chihuahua. Miles Anthony Romney es primo segundo de Mitt Romney y se siente tan orgulloso de su carrera política que consiguió una calcomanía de la campaña de Romney para su camioneta y un letrero para su ventana. Dice que no puede entender por qué alguna gente se opone a la candidatura de Romney por ser mormón. Es una religión buena, no enseña nada malo, enseña, la religión enseña de ser honesto, ser buen ejemplo, buen trabajador, líder. Los primeros miembros de la familia Romney llegaron a esta parte de México alrededor de 1885. Venían de Utah, donde enfrentaban como mormones persecución religiosa y donde se les prohibía practicar la poligamia. Actualmente quedan unos 40 descendientes de esos primeros pobladores de la familia Romney aquí en la colonia Juárez. Y fue un mínimo de gente que era contra la ley allá en Estados Unidos. Kelly Romney, otro primo segundo de Mitt Romney, dice que su bisabuelo practicaba la poligamia, pero la comunidad abandonó la práctica desde que la iglesia mormona la prohibió a finales del siglo XIX. Nos invitó a recorrer sus huertas de Duraznos, un negocio de la familia desde que los Romneys se establecieron aquí y una crucial fuente de empleo para la región. Los Romney y otros mormones también construyeron esta escuela en 1904. Aunque Mitt Romney nunca ha estado en Chihuahua, su primo segundo dice que una vez lo vio en un vuelo en Estados Unidos. Y luego llegando a sentarnos mi esposa quería que yo fuera a presentarme y conocerlo, ¿verdad? Pero como poco timido no lo hice, dije no, bajando a Nueva York lo voy a presentarme a conocerlo. Pero nosotros nos bajamos a Nueva York y él se siguió a Boston. Dice que admira a su primo segundo, pero que no está de acuerdo con su postura sobre la inmigración ilegal. Debe de haber una solución para que esa gente que tiene mucho tiempo allá, pueden quedarse allá. Y debe de haber un programa que los necesitados de aquí pueden ir allá y trabajar un tiempo. Kelly Romney dice que esta parte de la familia se define más que nada por las enseñanzas de la iglesia mormona y que sienten lealtad tanto hacia México como hacia Estados Unidos. Sin embargo... Supongamos que está viendo un partido de fútbol entre México y Estados Unidos. ¿A qué equipo le va usted? A México. Rafael Romo, CNN, Colonia Juárez.